Con su permiso, diputado presidente. Diputadas y diputados. Este día le hablo a la clase trabajadora, a las miles de personas asalariadas que son el pilar de las instituciones de este país, a los trabajadores al servicio del Estado que son el verdadero rostro de la función pública, a esa inmensa mayoría de trabajadores que no pertenecen a la burocracia dorada y, por supuesto, no reciben jugosos sueldos. A ese sector que estoy segura hoy nos está escuchando y pendiente de lo que aquí sucederá con el sistema de pensiones del Issste. Quiero decirles con la frente en alto que el Partido de la Revolución Democrática votará en contra de la reforma del PRI de Peña a pensioniste. Tras varias semanas especuló el sentido de que el PRD habría pactado con el PRI sus aliados para acompañar a la reforma que Oscuritas, dentro del paquete económico para 2016, propuso el PRI de Peña, para desaparecer precisamente pensioniste. También desde esta tribuna les digo fuerte y claro a todas las fuerzas políticas, pero sobre todo a la sociedad en general, que el PRD nunca estará en contra de los derechos laborales de los trabajadores y que quede claro en este pleno quiénes son los traidores a la clase trabajadora y al pueblo de México. Por lo tanto, reiteramos que no estamos de acuerdo con el dictamen que hoy nos pone a consideración la Comisión de Hacienda. Luego de un profundo análisis en torno a este tema, hemos concluido que esta reforma va en prejuicio de los fondos y aportaciones de los trabajadores para su jubilación y que con la creación de esta empresa que administre dichos fondos, sólo se disfraza una eventual extinción por decreto. Lo que pretende el PRI de Peña precisamente es constituir mediante un decreto presidencial esta nueva empresa que administraría vía un consejo de administración los fondos de pensiones. Esto representa el mayor riesgo porque de aprobarse la reforma en esos términos que les menciono, pensionista corre el riesgo de extinguirse a voluntad del presidente en turno, como sucedió con Luz y Fuerza del Centro, por ejemplo. Tomando en cuenta lo anterior, el PRI de Peña podría en el momento que así lo decida entregar el dinero público de pensionista al capital privado y con ello consumar un atraco más a los intereses más valiosos del pueblo trabajador, su bolsillo, su salario, pero sobre todo su futuro, el cual sería incierto y vulnerable. Este gobierno priista, pese a los constantes agravios que ha cometido en contra de las clases más desprotegidas, hoy pretende nuevamente ir en perjuicio de uno de los organismos que desde su creación ha logrado mantener su espíritu de beneficio social para los trabajadores del Estado. Pese a las limitaciones, se constituye actualmente como una administradora de fondos para el retiro que cobra las comisiones más bajas del mercado y genera los más altos rendimientos para sus pensiones. Fue el PRD el único partido político en esta Cámara Federal de Diputados que confeccionó una iniciativa de reforma para evitar la privatización de este organismo y abrir el debate a todos los sectores sociales interesados en el tema a fin de lograr la creación de una FORE pública, producto no de un decreto presidencial, sino de una ley expedida por el Congreso. Nosotros hemos propuesto que la transformación del pensionista a una FORE pública se dé con base a dotarle de autonomía financiera y de gestión y no depender de la voluntad del Ejecutivo a través de la Secretaría de Hacienda. Nuestra propuesta advierte que el recurso del sistema de pensiones esté sujeto a la regulación y supervisión de la CONSAR, debiendo cumplir con las disposiciones de la ley de los sistemas de oro para el retiro. De igual forma, proponemos que por ley cobre las comisiones más bajas del mercado y se reinvierta la totalidad de su remanente en una operación de las cuentas individuales que administre, favoreciendo a los trabajadores de menores ingresos. Es muy sencillo entender, con una FORE pública, sólida, sin injerencia de intereses privados, con fines sociales y autonomía financiera y de gestión, el ahorro de los trabajadores tendría certidumbre y mejores rendimientos. Sin embargo, pese a todos los intentos del PRD por convencer al PRI de Peña de no privatizar pensionista y mejor avanzar en conjunto, con una propuesta que fuera en beneficio de los trabajadores y su familia, no fue escuchada. La indolencia del actual gobierno arrojó el dictamen que en este momento discutimos y que sería un elemento más que se sumaría a la tendencia privatizadora de este gobierno peñanietista. Por último, y no sólo por fijar una postura partidista, hago una invitación con profundo respeto a todos y a todos mis compañeros diputadas y diputados a reflexionar. Esta propuesta de la izquierda no se aferra a sostener un sistema de pensiones que a la larga podría estrangular aún más a la ya vapuleada economía mexicana. Lo que proponemos es abrir el debate, ir a fondo en el análisis de este tema y no aprobar al vapor una reforma que, como lo subrayo, sólo busca privatizar y no beneficiará en nada a los trabajadores del Estado. Que quede constancia en este pleno quienes son los traidores a la clase trabajadora del pueblo de México. Es cuanto, diputado. Gracias.